Gracias Daniela, hasta ahora nos trasladamos de inmediato a la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Nuestra compañera, señor director, Andrea López, nos tiene importante información. Adelante Andrea, te escuchamos. Gracias estudio, es que cuando resta solo un día para iniciar el Festival Latinoamericano suena Caracas. Gracias estudio, es que cuando falta solo un día para iniciar el Festival Latinoamericano suena Caracas. El día de hoy se van a anunciar todos los detalles y las últimas acciones para dar inicio a este evento musical que va a llenar de música a la ciudad capital, alcalde. Sí, buenas tardes para todas las caraqueñas, para todos los caraqueños, para todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí en la tarima de lo que será el epicentro de la fiesta de la música latinoamericana, de la fiesta de todas y la fiesta de todos. Estamos en la bella Plaza Diego Ibarra y queremos informarle a la población que ya está todo listo para el inicio del primer festival latinoamericano de música suena Caracas. La disposición del gobierno bolivariano, de Nicolás Maduro, del gobierno del distrito capital y de la alcaldía de Caracas, de proporcionarle a todas y a todos las facilidades para el disfrute, para el esparcimiento, para la recreación, para la cultura. Son más de 172 agrupaciones que tendremos en los distintos puntos que ya les voy a mostrar en la ciudad de Caracas y aquí en la Plaza Diego Ibarra, cada día habrá un concierto que ya parecería un cierre del festival de la calidad inmensa de los artistas que se van a presentar aquí, artistas nacionales y artistas internacionales. Queremos informar que ya se ha hecho toda la coordinación de seguridad para el festival latinoamericano de música, por eso me acompaña nuestro mayor general Benavides, el general Zabarse, el director de la Policía Nacional, el director de la Policía de Caracas, el cuerpo de bomberos del distrito capital, el ministerio público, estarán destacados en el festival 2.548 efectivos entre guardias nacionales, policías nacionales, policías de Caracas, bomberos del distrito capital, fiscales del ministerio público, tendremos el ministerio público también aquí porque van a venir muchísimos jóvenes y también tendremos fiscales para la defensa de los derechos de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que estén presentes en el festival Suena Caracas. 378 unidades de transporte estarán destacadas a todo lo largo del desarrollo del festival. Tenemos una buena noticia también y es que el metro de Caracas va a estar abierto en un horario especial hasta las 12 de la noche de todos los días mientras dure el festival para que la gente luego de la rumba pueda contar con el servicio del metro de Caracas. También quiero informar que tendremos un estacionamiento habilitado en el nuevo circo de Caracas con seguridad para que las personas puedan dejar ahí los vehículos, las motos y para que no haya tránsito de motos o de vehículos en la plaza y en las dos avenidas que circundan la plaza. Va a estar interrumpido el paso de vehículos, automotores y de motos durante los tiempos de los conciertos porque sospechamos que la plaza se nos puede quedar pequeña en cuanto a la presencia de las venezolanas y los venezolanos y los caraqueños que vengan a la rumba a partir del día de mañana. Mañana se inicia el festival Suena Caracas y está dispuesto el despliegue de las unidades del orden público que incluye y le agradecemos profundamente a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestra Policía Militar, a nuestra Policía Nacional, a nuestra Policía de Caracas, a nuestro cuerpo de bomberos que van a estar aquí trabajando para ustedes, trabajando para las caraqueñas y para los caraqueños. Mañana arrancamos el festival con la salsa. Quería mostrarles, este es el despliegue de todos nuestros sitios donde vamos a tener el festival, el epicentro aquí en la plaza Diego Ibarra, pero también tendremos conciertos públicos en el Boulevard César Rengifo, en el Guadaira Repano, en el Boulevard de San Agustín, el Boulevard Ruiz Pineda, en la plaza de los museos y en sitios cerrados donde también tendremos conciertos. Tenemos un promedio entre 5 y 7 conciertos diariamente, incluyendo el concierto central aquí en la plaza Diego Ibarra, también tendremos en el teatro municipal, en el teatro principal frente a la plaza Bolívar, en el teatro Bolívar también frente a la plaza Bolívar, en el teatro Alameda, en San Agustín, en el teatro Teresa Carreño y en el centro de acción social para la música. Y en el sur tendremos en el poliedro de Caracas conciertos y hacia el oeste en nuestro teatro Katia. Estos serán todas las locaciones del Festival Suena Caracas y en todas las locaciones tendremos la presencia del orden público para que las personas puedan transitar libremente en todo lo que ofrece el festival, que no son solamente los conciertos con las 172 agrupaciones, sino que también tendremos actividades extra conciertos. Por ejemplo, tendremos un estudio de grabación virtual en la plaza del venezolano, nuestras jóvenes y los jóvenes que quieran saber cómo es el proceso de grabación de un disco, canalizar el proceso de grabación de su disco, pueden acudir al estudio de grabación virtual que tendremos allí en la plaza del venezolano. Tendremos conferencias, tendremos firmas de autógrafos, tendremos intercambios con los artistas del público, con los artistas que acudan. Y esto es para el pueblo de Caracas. Esto es una iniciativa del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro para que todas y todos puedan disfrutar de todos los géneros. Mañana, por ejemplo, arrancamos con la salsa. Y nada más y nada menos que Andy Montañez, Ismael Miranda, Dimensión Latina, Salsarría estarán en la apertura del festival. El viernes, aquí mismo en la plaza de Diego Ibarra, pareciera un cierre porque va a estar Cultura Profética, Café Tacuba, los grupos nacionales. El viernes, mañana es la salsa y el sábado, lo que les comenté. El día domingo, otro tremendo concierto donde va a estar la Charanga Habanera, Víctor Manuel. Y una sorpresa que teníamos reservada y la vamos a mencionar, la Sonora Ponceña está cumpliendo 60 años de fundada. Y viene la Sonora Ponceña con duros tan duros como el Papo Luca, el mejor pianista de salsa que haya conocido la historia de ese género musical. Y nos pidieron estar en el Festival Suena Caracas. Vienen a unos conciertos privados en el Poliedro de Caracas y nos pidieron dar un concierto gratuito al pueblo de Caracas y lo incorporamos a la grilla de este próximo domingo. Y así cada una de las actividades que vamos a ir realizando diariamente hasta el día 6 de diciembre. Estamos muy contentos y agradecemos al gobierno revolucionario que hizo toda la coordinación para que pueda estar el pueblo de Caracas disfrutando de su actividad en el Festival Suena Caracas. ¿Cómo ha sido el comportamiento del público en los eventos anteriores para evitar situaciones lamentables que a veces se producen en este tipo de conciertos masivos? Fíjate, aquí en esta Plaza de Aguibarra, nosotros hicimos el cálculo y más de 2 millones de personas han disfrutado aquí de actividades tan diversas como conciertos de rock, conciertos de metal, conciertos de salsa, un concierto de rumba flamenca, conciertos de música sinfónica y no hemos tenido ni un solo hecho que lamentar en la Plaza de Aguibarra. Esta plaza que antes era llamada Saigón, por la inseguridad tremenda que se vivía aquí, por el caos, por la energía, por el desorden. Ahora lo único que se vive es felicidad, esparcimiento, recreación. Y, como sabemos que es un festival de alto quilate, hemos hecho toda la coordinación para que el resguardo del orden público sea un servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. Alcalde, conocerá el tema de las entradas aún como se encuentra hasta el momento y, bueno, si estos espacios públicos van a contar con mayor seguridad a diferencia de los teatros o cómo va a ser el balance allí. Sí, en todo el área en que se va a desarrollar el festival, que es todo a Caracas, porque tenemos en Catia, en San Agustín, en El Valle, en Coche, en todo el casco central de la ciudad, en la parroquia, el recreo, están involucradas todas las parroquias de la ciudad, va a haber un despliegue adicional. Además, vamos a tener un servicio adicional de recolección de desechos sólidos que se generan con mucha cantidad en este tipo de eventos. Vamos a disponer de seis unidades recolectoras de desechos sólidos solamente para cubrir todo el área y las 24 horas del festival Suena Caracas. Perdón, es que por el oído izquierdo hay una pregunta y por el oído derecho escuché otra. Ya llegaron los arreglos. Vamos con el oído izquierdo primero, siempre a la izquierda. Le decía que cuántos funcionarios previstos, me pudiera reiterar la cifra, y también las personas que se tienen estimadas participar en este evento. Tengo entendido que son como 400.000. Sí, fíjate, vamos a tener 2.548 funcionarios entre Guardia Nacional Bolivariana, Policía Militar, Policía Nacional, Policía de Caracas, Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, Fiscales del Ministerio Público, y van a estar distribuidos en todos los eventos y en todas las actividades que se realicen para que no tengamos ni un solo percance que lamentar, sino por el contrario, que se desborde la alegría, que se desborde la felicidad y el encuentro de las caraqueñas y los caraqueños. ¿Y tu pregunta? ¿Ya llegaron los artistas internacionales que se van a presentar este fin de semana? Sí, han estado llegando, sí, en el transcurso de la tarde y la noche de hoy van a llegar los invitados internacionales. Ya hemos sabido que nuestros invitados nacionales, nuestros artistas nacionales, que por cierto, debo insistir en que le hemos dado el mismo trato, porque hay una cierta tendencia en las empresas privadas de espectáculo a desfavorecer a nuestros artistas nacionales. Muy por el contrario, en este festival, los artistas nacionales invitados van a tener la misma cobertura, van a tener el mismo tiempo en tarima, van a tener los mismos ingenieros de sonido, van a tener el mismo despliegue, la misma disposición que los invitados internacionales. Y hemos tenido noticias de que todos los invitados nacionales ya están ensayando para presentarse en nuestro festival Suena Caracas, Chapeyén. Con respecto a la capacidad de la plaza, va a haber un toque, ¿no? Porque, me imagino, va a haber y por todos los espectáculos más de 2 millones, no sé cuántas personas. ¿Cuál va a ser la capacidad real? Nosotros aspiramos a que 500.000 personas se monten en el festival Suena Caracas en todos estos días que va a durar el festival. Aquí en la plaza, la cobertura ampliada, que es la disposición de la tarima, fue para dar una cobertura ampliada. Estamos esperando en la plaza solamente y en la avenida Universidad, un número de 25.000 personas. Pero hemos colocado, vamos a colocar pantallas, ¿no? Que van a replicar hasta la plaza Bolívar. Vamos a tener pantalla y sonido hasta la plaza Bolívar. De manera que si hay un concierto que sea multitudinario, perfectamente vamos a disponer de pantallas y de sonido hasta la plaza Bolívar y la plaza venezolana. ¿Habrá otra misión? Porque, por ejemplo, nosotros los vientos indefensos no podemos ver en esa hora. No, pero tú eres invitado, Ernesto y mío, a los conciertos, Chapeyén. ¿Habrá algo en sentido para las personas que no puedan asistir por diferentes dificultades? Sí, vamos a tener transmisión de casi todos los conciertos. Hay algunas restricciones que colocan los invitados internacionales. Hemos tratado de que esas restricciones sean las menos posibles. Todos los conciertos van a tener algún nivel de transmisión y vamos a tratar de que sea el 100% de la transmisión en nuestros canales venezolanos de televisión o en nuestro canal TV o en el canal de la Asamblea Nacional. También hemos hecho un convenio con nuestro hermano Winston Vallenilla para que en el canal de televisión TV sean invitados los artistas nacionales e internacionales que participen en el festival. Va a existir un ciclo de cine también en este festival. Se va a fusionar el cine y la música. Coméntenos sobre esta parte. Sí, una de las consecuencias de los festivales que viene realizando el gobierno de Capital y la alcaldía de Caracas es el saldo en cultura, en recreación, en esparcimiento que le queda a las caraqueñas y a los caraqueños. El primer saldo es el espacio público recuperado. No hubiéramos podido hacer los conciertos en esta plaza si se siguiera llamando Saigón y no Plaza Diego Ibarra con su bella aguja de nuestro escultor Alfredo Ramírez o con todo lo que le proporciona a las caraqueñas y a los caraqueños. Así, todos los teatros recuperados. Pues el Teatro Alameda, el Teatro Cati, el Teatro Simón Rodríguez, el Teatro Principal, el Teatro Bolívar, el Teatro Nacional, el Teatro Municipal, ese es un saldo de todo este proceso de recuperación del espacio público que lleva adelante el gobierno revolucionario. En segundo lugar, los festivales de teatro y de cine han dejado un saldo, de manera que Caracas cuenta con una red de teatros que tienen programación todos los días jueves, viernes, sábado y domingo y ya cuenta como consecuencia del festival de cine que organizara Distrito Capital, cuenta con una red de cine para que las caraqueñas y los caraqueños no tengan que encerrarse en centros comerciales para ver buen cine. En el marco del festival vamos a tener una programación de películas relacionadas con la música, con la fiesta que comienza mañana. Alcalde, ¿será un éxito este festival? ¿Será posible hacer un festival musical que se llame Suena Venezuela en todo el territorio nacional para el próximo año? Esa es la idea y la intención de nuestro presidente Maduro. El ensayo que estamos haciendo en esta oportunidad, por eso estamos cuidando cada detalle para que no tengamos ningún tipo de percance, nos va a permitir pensar en un festival de mucha mayor extensión territorial. Hemos hablado con el gobernador de Aragua, Tarek Elasami, con el gobernador de Carabobo, Francisco Meliach, con el gobernador de Anzuategui, Aristobro Isturi, de manera que el próximo año el festival se disemine por todo el territorio nacional. Gracias. Con respecto a parte de las actividades culturales, hacer un disco, así que ya puedo grabar uno por ahí. ¿Qué otra actividad para los muchachos didácticos, por ejemplo, pianistas, eso, que es singing para los muchachos de la orquesta? Sí, fíjate, vamos a tener talleres, exposiciones, charlas en el Museo del Teclado, en la Plaza de los Museos, en la Sala Manuelita Sáez, de ahí del Teatro Bolívar, para que haya un contacto directo entre los artistas y su público y para que haya una motivación, porque la movida musical en Caracas es muy intensa y se exploran géneros como el rock, géneros como el ska, géneros como el reggae, muchísimos grupos de altísima calidad. Ahí está Nubilnakai, que acaba de ganar un festival muy importante de reggae en Barcelona, España, y todos esos grupos que están emergiendo de nuestras parroquias caraqueñas, van a tener un contacto directo y van a tener actividades extra conciertos en el Festival Suena Caracas. Bueno, vamos a conversar también con el jefe del gobierno del Instituto Capital, Ernesto Villegas, entonces, las expectativas y la invitación, extender la invitación a todo el pueblo de Venezuela para que ya el día de mañana disfrute de este espectáculo. Lo has dicho bien, Andrea, a todo el pueblo de Venezuela, porque si bien el festival es de Caracas, Caracas está abierta para que de todas partes del país puedan acercarse a esta oportunidad verdaderamente inolvidable. La verdadera revolución es en el campo de la cultura y aquí vamos a medir la capacidad de convocatoria de la revolución venezolana, que está abierta completamente, por supuesto, a los militantes de la revolución, pero en general al pueblo todo. Vamos a ver cómo esta plaza se desborda, de venezolanas y venezolanos de todas las edades, que tienen permiso para bailar en la plaza y en la casa también, gracias a las transmisiones. Y de verdad que vamos a pasar unas felices navidades. El pueblo caraqueño, el pueblo de Venezuela lo merece. Este pueblo ha estado en resistencia heroica todo este año y merece estos días de solaz, estos días de entretenimiento sano, de encuentro con la cultura, de encuentro con la vida, de encuentro con las artes. Yo estoy muy feliz, además de participar junto con nuestro hermano Jorge Rodríguez desde el Distrito Capital en la Organización General de las Operaciones que deben desarrollarse en Caracas para albergar un evento de esta naturaleza. En horas nocturnas hemos estado trabajando en la limpieza y preparación y ornato de los espacios del casco histórico de la ciudad, que se regocija de recibir a miles y miles de caraqueños, caraqueñas y de venezolanos y venezolanas todas, para encontrarnos con estos 172 artistas y agrupaciones que vienen de todos los rincones del mundo y de Venezuela. Yo también quiero aprovechar para decir que esta recuperación de espacios que con tanto tino han llevado nuestro hermano Jorge Rodríguez y Jaqueline Farías desde el Distrito Capital, desde el gobierno del Distrito Capital, pues esta recuperación de espacios continúa y hoy tenemos una buena noticia para la ciudad. Hoy se ha procedido a la entrega de 20 viviendas a las 20 últimas familias de la data oficial de refugiados del Centro San Vila Candelaria. De modo que hoy podemos clausurar como refugio ese establecimiento y comenzar los trabajos de habilitación de sus espacios para incorporarlo a la vida urbana. Es una buena noticia para Caracas, una buena noticia para la Candelaria, para San Bernardino, para toda la ciudad. Buena noticia también para las familias, obviamente, que son protagonistas de esta dignificación de la vida que no sería posible sino en Revolución Bolivariana, cumpliendo el legado del Comandante Chávez. Incorporar esa estructura con las modificaciones que sean necesarias a la vida urbana, que impacte positiva y no negativamente. Lo mismo que la Torre Confinanza. Y quiero decirles también para los compañeros de la Florida que un refugio que ha llevado la alcaldía de Caracas se tuvo que habilitar en las instalaciones de un antiguo, de un establecimiento que pretendía ser un concesionario de vehículos de magnitudes colosales desde el punto de vista de la estructura. Pues hoy se ha procedido a la entrega también de viviendas a familias que allí habitaban y quedan apenas nueve familias. Entonces, la próxima semana vamos a terminar de clausurar ese refugio y ya Jorge tiene todo listo para que se convierta esto en un polideportivo. De modo que la recuperación de espacios que ha protagonizado la Revolución Bolivariana en la Caracas histórica, en la Caracas del Libertador, continuará en el año 2015 con renovados brigos, con el entusiasmo y la alegría de estar avanzando por el camino de Chávez a pesar de todas las vicisitudes. Y un homenaje que queremos hacer es justamente al pueblo protagonista de esos cambios, de esas transformaciones. A este pueblo no lo van a descarrilar del camino que escogió para la satisfacción plena de las necesidades humanas acá en Venezuela con la Revolución Bolivariana por el camino de Chávez. A la par del festival también se inició la programación de Navidad. Entonces, estos dos eventos de gran importancia para la recuperación de los espacios de la ciudad capital, Ernest. Bueno, como les decía, esto va a cerrar este año 2014 con todas sus vicisitudes y vamos a iniciar victoriosos el año 2015. Esto es una señal de victoria de la vida, de victoria de la alegría. Nosotros tenemos mil razones para estar tristes. Por ejemplo, el bestial asesinato de nuestro hermano Robert Serra y su compañera María Herrera. Pero todos esos actos, por más que busquen robarnos la sonrisa, robarnos el optimismo, robarnos la confianza, no lo lograrán. Y nosotros somos empecinadamente alegres, empecinadamente optimistas, empecinadamente amantes de la vida, de la paz, de la cultura, de la alegría. Nuestro mejor homenaje a los mártires y nuestro mejor homenaje a ese pueblo que ha sido sometido a guerra económica, sabotaje, presión psicológica, terrorismo, guarimba. El mejor homenaje a las víctimas de ese movimiento terrorista que tanto daño causó es continuar tercamente en la alegría por el camino de la paz, de la tolerancia. Nosotros abrimos los brazos en los espacios públicos de Caracas a todos los venezolanos, a los que han militado con la revolución bolivariana y a los que no, a los que son comprometidos, militantes y a los indiferentes, a los recalcitrantes, a todas y a todos. Nos encontraremos en la alegría, en la música, en las artes. Y esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro va dirigida justamente a eso, a mostrarle al mundo y a la propia Venezuela que tenemos una revolución que en la cultura es amplia, tolerante, que pone de manifiesto lo mejor del venezolano y la venezolana. Por eso las preocupaciones que por el tema de la seguridad algunos han manifestado a través de sus preguntas deben estar completamente despejadas. Este es un pueblo adulto, un pueblo maduro, un pueblo responsable y para, por supuesto, garantizar que esa madurez sea acompañada por el principio de la autoridad, aquí tenemos a la Fuerza Pública Venezolana, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Policía de Caracas, a nuestros bomberos del Distrito Capital, a la Protección Civil, tanto Nacional como del Distrito Capital, desplegados absolutamente para garantizar que estas fiestas transcurran en paz y alegría. Ernesto, será una consulta por los... Así es, muchísimas gracias. Escucharon ustedes a Ernesto Villegas, jefe del Distrito Capital y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien anunciaban que ya todo se encuentra listo para este gran evento musical que va a iniciar el día de mañana y va a culminar el 6 de diciembre. Expresaban que más de 2.500 funcionarios van a estar desplegados para garantizarle a todo el público un espectáculo de calidad. Nosotros pues desde aquí, entonces, devolvemos el pase.